Otra vez, es pa' diente. Bueno, estamos listos. Ahora para llevarles las incidencias de estos 12 toros de la categoría libre masculino de esta Copa Febeco, temporada oficial 2021-2022, de orillas de la represa de Camatagua, se presenta ante ustedes el ingeniero Anderson Sebella. Adelante, Coby. Gracias, Argeni. ¡Felicidades, felicidades, felicidades, felicidades! Bien, ¿qué tal, niños y amigas del Conor Venezolano? ¡Sian bienvenidos y bienvenidos al tercero último de competencia de este magnífico campeonato de la Copa Febeco y los demás! ¡En la mano de la Conor Venezolano de Alapa! ¡Avisanos, Juan de Coso Julio, Ávila! ¡Si estamos listos, vamos a seguir con los toros! A la manga del turno número uno, el Estado de Monagas, en su segunda salida. De Estado de Monagas, el campeón de salario, el resto más bueno es el segundo de Monagas, de La Buena, el campeón de salario, José Miguel Monagas, en Barra Panera, de Amazonas, Mary Chacarita Flores, el 6-7-1, para la Rueda Deje, y del Estado de Monagas, el campeón de salario, el bolsón de Scobo de Spiriday. ¡Turno que llega a ser ser agente del FinFest! ¡En Toril se abrió! ¡Y el fondo musical! ¡Aguente de Manía, la Sede y Sky! ¡Felicidades, tenedos todas y todos! ¡Bienvenidas, bienvenidos! ¡Amantes de nuestro deporte! ¡Nuestra fiesta aquí hoy en el Coral Venezuelano! ¡Hoy es nuestra volumetral manga de Venterón de Agua, en la ciudad de Jardín de Venezuela! ¡Mor Business! ¡Con esta descubre y comparte! ¡Mor Business! ¡Y ganadería Pedro Juan! ¡En Toril está viento! ¡Hoy es nuestro quinto día de competencia! ¡Gracias a Dios y a todos los que estén aquí con nosotros! ¡A ver si están los tres, pero en la hora son las cinco! ¡Con 20! ¡La huega, la 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 huega! ¡El monstruo de Sosa, el campeonación José Miguel Bolívar del Público del Extranterrestre! ¡José Miguel Bolívar, barmanero con el Toro! ¡Toro que viene de rointes! ¡Toro que viene caminando! ¡Toro que viene trochando! ¡Toro que viene rointos! ¡Toro que va raspando! ¡Para esta ponderia, para dos pingos y a vueltos no se le cayó! ¡Aquí Stine Rey! ¡Se para y todo lo sigue corriendo rápidamente! ¡Se va rápidamente! ¡Cuidado el robot! ¡Estine Rey! ¡El campeón de Sosa, el Rample! ¡Pi! ¡Se juega a Rample! ¡Con su estilo único! ¡Y esto no se le cayó! ¡La huega, la huega, la huega! ¡Se manda duro para recorrer! ¡O eso es un áspero! ¡José Miguel Bolívar! ¡En el extranjero con el Supermanera! ¡Pero lo enseña para todos! ¡Y esto no se le cayó! ¡Parsalos! ¡Résalos! ¡Amazonas! 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 ¡El Chacarita Flores! ¡En el Cincinnati Gun con el Toro! ¡J.P.R.H! ¡Toro que va caminando! ¡Toro que va trachando! ¡Toro que se va buscando rápidamente por andar aquí a la derecha! ¡A su rincón de los corrones de la manga se vuelen! ¡A su rincón de los corrones de la manga se van! ¡Toro que va caminando! ¡Toro que va encarando! ¡Toro que se vuelve lentamente! ¡De la parte de los por el espacio dentro! ¡Toro que viene caminando y volcándose dentro de la marca del Cincinnati Gun ¡Amazonas! ¡El Chacarita Flores rápidamente se le apartó! ¡Y se volvió en C.R.H! ¡Toro! ¡Parsalos! ¡La Guayra! ¡La Guayra! ¡La Guayra! ¡Bien corrido! ¡El campeón nacional José Miguel Bolívaras! ¡En Barba Negra con el Toro y el suelo! ¡Los indetenibles! ¡J.P.R.H! ¡La Guayra! ¡Vin Barba Negra cero racho! ¡La Manca Cool! Lilian Mirafores Mirachirimérez Dan dos minutos Se estrechan las posiciones Animan tanto en el suelo Toda la mirada en este turno Plantado se va el toro A mi lado se le enrolló José Miguel Bolívar El campeón nacional se fue Vete la barba de la pingoneo Se le apretó Por los corredores de la manguín Por el final no me lo pasó Tala de la barba largo Juanito con el toro Juanito con el toro Les dice aquí Mando yo El campeón nacional se hace Sebastián de los Reyes Gonzalo Ramble Cor El tránsito 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 La verdadera El tránsito El tránsito A los corredores de la manguín Se para el toro Se agilla el toro Un minuto Un minuto Toro caminando Toro que viene lachando De la parte de los corredores Para el centro Se estrechan las posiciones Caminando el toro Trachando Es un buzo con las características Miren Bigorido Y esto no se me callan Para el final Vamos Toreme suelo Pendiente Allá que está tirado Y este también Fiesta La huayra con el toro La huayra con el toro José Miguel Bolívar El campeón nacional De la categoría De 30 segundos El monstruo El monstruo de Sosa Picando el toro Pregando el toro José Miguel Bolívar Se va el toro Ahí le vuelve a echar José Miguel Bolívar Tiempo vencido Corredores Tiempo vencido Corredores Tiempo vencido Resultado que acaba de finalizar De segunda salida Toro número uno Quedó de la siguiente manera Para Amazonas una Correda efectiva Para Guarico Dos efectivas Para La Guayra Tres efectivas Y el 30 Se vino con su toro De la puerta Lleven el toro Para obtenir Los amigos amaradores La avenida Peruan Silvera y los Lorca Y ya venimos Ya regresamos